Se faja de Bartra y define muy bien. Gol de Playstation. Golazo. Gran gol de Ben Hazard. Aparte de la definición cuando... ¿Tú le recuerdas el año pasado un gol al United? A David Despia, muy parecido a este. Entonces con divisor, la pausa. La posibilidad, nos quedaremos con la duda si entró o no entró. Suma dice que no. A mí me pareció que fue gol. Para mí entra. Es que aquí no se percibe. Si acaso por la trayectoria de la pelota es difícil. Pero la maniobra bien valía un tanto. Así que se lo contaremos a Luis Suárez. Y este es el gol de Sandro. Otro gran gol. Era el 2-1. Tiene como un cara maga y se la va a poner ahí a Courtois. Imposible. Para el exatlético de Madrid. Tiene como le da la rosca a la pelota. Y la pone en un costado difícil. Sandro y Munir que estaban en el punto de vida de Luis Enrique. Sobre si se iban a quedar o no. Y ahora falla en la salida a Masip. Que se encuentra con Falcao. Hace que llegue tarde. Fíjate Falcao ahí como... Ah amigo. Se pone un poquito para que no se haga bien Masip. Maña de delantero. De tipo que ha jugado mucho a esto. Mira, lo ve llegar. Falcao claramente lo ve salir a Masip. Si lo puedo molestar un poco lo molesto. Y esa molestia lo termina haciendo que llegue tarde. Marca el gol Cahill.